¡Hola! ¿Qué tal, racomigos? Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, resulta que esta mañana yo estaba tan tranquilo viajando por las maravillas de YouTube cuando de repente me he encontrado un vídeo un poco peculiar. Resulta que me he encontrado un vídeo que trataba de una animación de Roblox. Un vídeo o una animación que la verdad es que no había visto hasta ahora y creo que es de los más duros que se ha podido ver. Y cuando hablo de duro me refiero a la historia en sí. La historia en sí trata básicamente de un chico que le falta la pierna y entonces, pues bueno, pues le falta una pierna, se ha puesto una pierna de madera pero aún así, él es un luchador, es un superhéroe y no se rinde. Entonces este chico, como cada día va a la piscina municipal o a la piscina del colegio, él está nadando tan tranquilamente cuando de repente ve de que ponen un cartel enorme de que se está organizando una competición de natación. Entonces él muy feliz sale corriendo de la piscina, va corriendo al cartel y lee el cartel y enseguida se ve cómo se emociona y se ilusiona porque él siempre ha vivido por el deporte y por la natación. Pero los problemas realmente vienen cuando un grupo de chicos empiezan a hacerle bullying simplemente porque a este chico le falta una pierna. Unos chicos muy crueles que se ríen de él por este hecho y este grupo de chavales, pues desgraciadamente, van a empezarle a hacerle un bullying bastante importante y bastante cruel. Mi intención con este vídeo no es solamente hacer la reacción a esta animación, sino también es hablar un poco de este tema tan preocupante que nos tiene a todos en alerta en este siglo XXI. Se trata del bullying, del acoso, del bullying escolar, del acoso escolar, etc. La animación que vais a ver a continuación, ya os aviso, es bastante dura, pero no se puede cerrar los ojos porque es una realidad que está pasando en muchos sitios, desgraciadamente. Vais a tener igualmente en la descripción del vídeo, para dar créditos al creador, porque la verdad es que se lo ha currado bastante, vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace directo a este vídeo por si queréis volverlo a ver. Pues bien, vamos a conocer la historia de este chico sin más dilación, vamos a comenzar ya a ver el vídeo, a ver la animación y mientras sale el vídeo iremos haciendo algunos comentarios y cuando acabe el vídeo también comentaremos un poco cómo ha ido toda la historia. ¡Venga chicos, empezamos! Bueno, pues es un día nuevo, un día espléndido, hace mucho sol y aquí conocemos al protagonista de la historia. Como veis, al pobrecito le falta una pierna y se ha puesto una pierna de madera para intentar llevarlo lo mejor posible. Él se lanza al agua, empieza a hacer deporte porque es lo que realmente a él le gusta, hacer deporte y siempre ha soñado con ser un gran campeón de este deporte tan importante. Pero sale de la piscina de repente porque ve que han puesto un cartel allí al fondo de que se está organizando una competición de natación. Él ya se ve ganador, ya se ve cómo participa, se acerca poco a poco para leerlo de cerca y como veis la cara, la carita le va a cambiar de repente porque se va a ilusionar muchísimo, mirar qué contento está de ver esa competición y de poder participar aunque sea. Pero aquí llegan los tres típicos que dicen ¡Sal de aquí, tú no eres bienvenido! Él, preocupado, los mira y les dice pero si aquí puede nadar cualquier persona, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ellos empiezan a enrabietarse y viene uno y le pega una patada y lo tira al suelo. No, tío, es que... Como veis ya se está empezando a hacer el bullying simplemente porque ellos no... Parar, 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 no, tío, no. Simplemente porque ellos piensan que él es diferente y él es una persona como cualquier otra. No veo por qué tienen que sacar un motivo para pegarle esa paliza a nuestro pobre protagonista. Como veis el pobre chaval está hecho polvo de la paliza que ha recibido apenas puede dormir del dolor él recuerda con mucho dolor cómo le han pegado simplemente por acercarse y ver un cartel simplemente por eso porque es una persona normal mirar el pobre cómo no se rinde que tiene hasta la pata de madera rota ha vuelto a la piscina no se ha rendido, es un héroe se vuelve a tirar, vuelve a entrenarse no se rinde, sigue sin parar y ahora que ha finalizado el día se dirige a las duchas pero, oh, oh, no, no están otra vez estos tres los que hacen bullying están en el vestuario esperándoles esperando al protagonista mejor dicho como veis lo están mirando muy mal y él, pues, ¿por qué se va a esconder, no? simplemente viene a pegarse una ducha para después de la natación se está duchando pero lo vuelven otra vez no, tío, otra vez no, por favor lo vuelven a encerrar lo vuelven a hacer bullying y esta vez el bullying es mucho, mucho más serio y mucho más cruel como veis uno ya le está haciendo bullying le están haciendo de todo al pobre chaval al pobre chico y todavía no se entiende por qué si solamente él con ilusión quería participar en este campeonato esto, como veis es de cobardes esto no tendría que estar pasando nunca ni tiene que pasar nunca pero como veis él no se rinde se vuelve a levantar vuelve a soñar con ese torneo y una semana después ya ha empezado el torneo aquí lo veis lo veréis aquí que está aquí para competir él no se rinde quiere intentarlo o al menos participar quiere ser totalmente libre entonces se tira a la piscina sigue el torneo sigue la competición sería estupendo que ganase y diese una lección a los otros tres ojo que va a ganar el del bullying no, no, no va a ganar nuestro protagonista va a ganar nuestro protagonista y aquí lo tenéis chicos aquí lo tenéis ha ganado y los bulliers los que le estaban haciendo bullying se están quedando flipados no se lo creen como este chico lo ha podido conseguir bueno aunque la historia parece que ha acabado bien con esto tenemos mucho que reflexionar y no hay que cerrar los ojos ni mirar atrás con este tema tan importante el tema del bullying lo que supongo que ha pretendido el creador de esta animación tanto como lo que pretendo yo es daros a conocer y recordaros la maldita realidad que está pasando en muchos sitios en muchos países en muchas escuelas y que está afectando a muchísima gente hay mucha gente que se va a sentir identificada con este vídeo a lo mejor no es tan heavy lo que han sufrido o a lo mejor para ellos es poco lo que han visto comparado con lo que están sufriendo con lo que estáis sufriendo muchos de vosotros yo desde aquí y lo que pretendía sinceramente con este vídeo es daros mi mayor apoyo muchos ánimos chicos no os rendáis la adolescencia es una época muy mala hay mucha gente que se aprovecha de los demás pero no por eso tenéis que rendiros o tirar la toalla o sentiros frustrados simplemente recordad de que tenéis mucha gente que os apoya y que os quiere y que os puede ayudar si estáis en una situación complicada alguna vez ya sean los maestros o tutores o profesores de la escuela como también familiares vuestros ante una situación así o parecida realmente creedme hay que pararla para que no siga a más yo tengo un niño como lo digo de 8 años y también me preocupa mucho este tema porque aunque yo también he sido adolescente también he tenido 12 14 15 años también ha habido bullying en mi escuela y también lo he vivido como la gente hacía bullying a los demás a lo mejor no se llamaba bullying se llamaba de otra manera porque antes no tenía nombre pero siempre ha estado ahí y esto hay que frenarlo tanto el acoso escolar como el ciberacoso como el acoso en general es que nadie es nadie para meterse con otra persona por ningún motivo por el motivo que sea nadie todo el mundo somos libres de vivir de disfrutar de tener sueños de soñar todos somos libres y nunca repito nunca permitáis que nadie venga y os diga algo que no vais a poder hacer vosotros sois una copia única de vosotros mismos no existe nadie más como vosotros sois únicos y por eso sencillamente ya sois maravillosos a ver ahora no quiero aprovechar el vídeo para hacerme gurú gurú del bullying o del anti-bullying o como se llame pero si que es verdad que quiero aprovechar el vídeo ya que habéis visto una animación posiblemente basado en un hecho real o muchos hechos reales pues no voy a despedir el vídeo sinceramente sin mandaros todo mi apoyo todo mi cariño y para todos aquellos que os habéis sentido identificados que habéis estáis sufriendo bullying o que habéis sufrido bullying simplemente animaros a deciros de que no estáis solos de que no rindáis de que sigáis luchando de que de que esto intentad que se pare de alguna manera primero porque esto no va a durar toda la vida vais a ir creciendo y segundo porque os digo como os he dicho antes que nadie es nadie para tocaros ni meteros con vuestra persona ya sé que esto queda muy bonito decirlo y este vídeo es muy bonito y lo que tal y lo que sea ya sé que no es fácil decirlo desde una silla pero creerme que he visto casos en la vida real muy muy crueles y me he tenido que meter en medio y sé lo que realmente es sufrir bullying bueno desde aquí quiero felicitar al creador de la animación porque la verdad es que se la ha currado es una historia bonita sobre todo el final y no voy a despedir el vídeo sin volveros a recordar de que tenéis mucha ayuda a todos aquellos que habéis pasado o estáis pasando por un momento difícil tenéis más ayuda de la que os pensáis podéis contactar con amigos podéis contactar con profesores que aunque no lo creáis os van a atender y os van a escuchar y os van a ayudar perfectamente al igual que vuestros familiares bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la lección la historia que os he traído gracias al creador también de este vídeo de esta animación que ha sido una historia muy bonita bueno muy bonita el final como os he dicho antes no es bonito ver nada de bullying pero si que es bonito ver como se da una lección a la gente que hace bullying y bueno desde aquí solamente ya deciros que sobre el bullying basta ya no bebas no ¡Suscríbete al canal!